¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé cuál voy a utilizar, la verdad Vamos a ver cuál vamos a utilizar Y a ver qué batalla vamos a subir La verdad porque No sé cómo está la cosa de espera y todo esto Así que Nos vemos en la batalla Y ya Ahora Damos pradilla Hasta ahora Bueno Pues aquí estamos ya en una batalla Hemos entrado en una batalla En modo realista Que es el paso intermedio Entre arcade y simulación Con lo cual No hay muchos jugadores Por ambos Vamos a ver A ver si os gusta este tipo de batallas Son unas batallas Un poquito distintas Un poquito más pausadas Más pensadas La opción no suele ser tan frenética Depende de la batalla Algunas que sí, algunas que no Pero aquí lo que vamos a hacer es Hemos seguido al final con el Panzer Con el F2 Y a ver si conseguimos Los puntos necesarios Para Digamos Desarrollar el Stug 3F Que es el que estaba Que al final del vídeo Si lo he conseguido Con esta batalla Y lo conseguiré Y lo conseguiré Me he quedado muy poquito En modo realista Digamos que se consiguen Muchos más puntos Ya nada Que hagas un poquito Las cosas bien Y eso Bueno Lo que vamos a hacer Estamos en el mapa Ash River Ash River El río asqueroso Por decirlo así Y ya veis que aquí también Hay aviones Esos son jugadores Esos aviones son jugadores Con lo cual me retraso Porque nos podemos más real Se ha centrado en Bombardear la artillería Antiaérea nuestra Que son IAS Y vamos a coger aquí posición Vamos a observar Poquito a poquito Aquí las cosas Ya digo, perdón Ya me diréis ahí en los comentarios Si os gustan este tipo de batallas Que son un poquito más pausadas O más dinámicas Más, digamos Tirando hacia la simulación Más real Sin llegar a ser Tanto Pero que La opción no es tan frenética Porque aquí En el modo Digamos realista No tiene las ayudas De apuntamiento Al disparar Ya veis ahí Y no te marca La distancia del enemigo Es decir Simplemente te marca El tag del enemigo descubierto Esto es una guía A lo que estoy tirando Estoy tirando con Con el Panzer IV F1 Que llevo las balas Hit Que Con el cañón corto Hay que apuntar Y elevar bastante Para, digamos Corregir lo que es La elevación del cañón Para poder apuntarle A distancias más lejanas Y estamos aquí Practicando Decía Que aquí En este tipo de batallas No hay las ayudas Que hay en el arcade Es decir No te marca la cruzeta De penetración Del brindaje No te marca la distancia Del enemigo Y no tienes pocas ayudas Es decir Tienes que apuntar Un poquito mejor Y jugar un poquito mejor ¿Vale? Con lo cual Digamos que es un paso intermedio Entre el arcade Y la simulación Que os puede venir muy bien Para ir practicando Si queréis practicar Un poco de simulación Las batallas Suelen ser un poquito Más pausadas Sigo dando las gracias Al Suscriptor Que me ha dicho Que añadirá más servidores Para poder entrar Así ya Es verdad Es mucho más fácil Entrar con cualquier servidor A veces tendrás un poquito Más de baja A veces no He marcado Los servidores de Europa De Rusia Y de De América Con lo cual Entro mucho más rápido Así que Podéis marcar todos los servidores Eso lo hacéis en la pestañita Cuando le dais la batalla Ahí en la pestañita Podéis marcar todos los servidores ¿Vale? Bueno, ya veis aquí Hemos destruido ya una IA enemiga Y una Y hemos dañado a otra Con lo cual Vamos a ver No voy a hacer muchas bajas ¿Vale? Estoy comentando sobre el vídeo Porque he grabado la partida Después le pongo la voz Y he editado las escenas Digamos más aburridas Por decirlo así Para que podáis Digamos Lo que es Evitaros tiempos de tontería Que os iré explicando en su momento ¿Vale? Aquí me tiro para abajo Con el compañero Y de repente aquí Me encuentro con un BT7 enemigo ¿Vale? Lo normal sería que Me hubiera muerto Porque me ha pillado dos disparitos Me ha disparado dos veces Me ha puesto el culo ardiendo Puso los escritores Escucho los escritores Y vale Ahora ya empiezo yo Me ha traqueado Con lo cual tengo que reparar el tanque Pero primero me siento en destruirlo Le meto eso ahí Y ahora lo que voy a hacer es Apuntarle ¿Vale? Y le apunto ahí a la escotilla Y una vez que le apunto a la escotilla Le disparo Y ya está destruido ¿Vale? Y ahora aquí me he quedado reparando Reparo un minuto y pico Con lo cual vamos a saltar la parte De esta parte del vídeo De aburrida ¿Vale? Vale Ya hemos reparado Hemos estado un minuto y pico reparando No ha sucedido nada Con lo cual vamos a esta parte de la misión Vamos a intentar Digamos Localizar Lo que es la posición Y mantener esta posición Un poquito Un rato Para ver los que vienen enemigos Como digo En esta parte no había muchos enemigos Creo que éramos 6 contra 6 O 7 contra 7 No había muchos jugadores Le he jugado por la mañana Que es cuando más tiempo tengo Para poder hacer este tipo de vídeos Y eso Recuerdo Que el juego Es free to play Tenéis ahí en la descripción del vídeo Tenéis siempre En la descripción de todos mis vídeos Tenéis un enlace Si no lo habéis probado Para crearos una cuenta en World of Tanks Y una cuenta en World of Tanks ¿Vale? Probarlo porque vale la pena Tenéis aviones Y tenéis tanques Ahora mismo Y en un futuro Pondrán barcos ¿Vale? Y así Es muy fácil aquí poder jugar También hay algún streaming Donde podemos jugar Crearemos una sala de entrenamiento Y jugaremos todos juntos También si somos suficientes ¿Vale? Y si no Tenemos pelotones Este tipo de juegos Será muy bien para jugar con amigos Y pelotones Y para jugar con vosotros Yo también Igual que World of Tanks Y esto Vale, estamos aquí He recibido un tiro ahí arriba Con lo cual un antiaéreo amigo Le empieza a disparar Y lo hace de retroceder Y lo que vamos a hacer es Mantener la posición un poquito A ver si asoba Buscamos el blanco El blanco se ha retrocedido O lo han destruido No he llegado a verlo Con lo cual aquí no hacemos nada Ya veis que no estoy avanzando a lo loco Los movimientos me los pienso mucho Lo que tengo que hacer es Aquí si queréis hacer sobrevivir Es no andar a lo loco Porque los enemigos te pueden cascar Y si encuentras a los juntos Que no ves Es más difícil verlos Por decirlo así Porque aunque veas el TAC No sabes la distancia a la que está Y todo esto Y el TAC A no ser que veas el vehículo Digamos físicamente Pues es más complicado Digamos lo que es El localizarlo Y poder disparar Ahí arriba sí que hay uno Porque está disparado Habéis visto el fogonazo ahí También tenéis que fijaros En este tipo de cosas Los fogonazos, los cañones Para poder digamos Identificar y localizar a los enemigos E intento buscar posición de disparo Pero lo que es No lo encuentro ¿Ves? Ahí está Busco con la vista de artillería Busco donde está Y intento tirar artillería Pero no me da el círculo bien Para tirarla Entonces para malgastarla Pues paso de tirarla ¿Vale? Lo que voy a hacer es Estar detenido con un amigo Lo habéis visto ya a la derecha Y yo voy a intentar apontearlo Por el otro flanco ¿Vale? Voy a moverse Ya veis que los TAC El movimiento aquí Es más, digamos Un poquito más realista No es tan fácil Por decirlo así Ya no es que sea fácil en arcade Pero aquí también es un poquito más difícil Y los sonidos Los sonidos me encantan Sobre todo Me voy a callar cuando vaya a disparar Con la torreta Me voy a callar un poquito Para que escuchéis los ecos Y los sonidos Que son una verdadera pasada Os meten en la batalla Ya veis que Me voy a callar un poquito Mientras subo para aquí arriba Y vais a escuchar Los sonidos Porque son una verdadera pasada Como os meten en la batalla Bueno ya veis que los sonidos Como se meten en la batalla Como es el eco del disparo Como se escucha Como es la caída de las bombas De los aviones La verdad es que los sonidos De este juego Son una delicia Da gusto jugar con estos sonidos Y os meten en la batalla Y os dan un montón de inmersión Ahí tenemos ya ese Que se ha sido destruido El último tiro se lo he dado yo Pero ya estaba muerto Ahí tenemos La tabla Ya veis que hay poquitos jugadores Y lo que voy a hacer ahora es Podría haber ido por ahí arriba Pero digo Me voy a ir por el flanco izquierdo Y no me gusta casi nunca Avanzar por los frentes Porque los frentes Lo que traen son Normalmente Que te encuentras alguno En el medio De un fuego cruzado O de un par de ellos Que están colocados Y te funden en nada Con lo cual Siempre es bueno Atacar por los flancos O moverse por los flancos Porque por lo menos Reduces al máximo Lo que es la posibilidad De que te detecten Y de que te fundan Más de uno ¿Vale? Aún así Eso no es nada Porque como vais a ver En un ratito Pues lo que vamos a hacer Es morirnos Porque nos dan por el culete ¿Vale? Lo que voy a hacer Es ir por aquí Por este flanco Y como el camino Es bastante lento Lo que voy a hacer Es quitaros la parte Aburrida Digamos el camino Porque son Otro minutito Andando por aquí Sin hacer nada Y ahora vamos a ver Ya estamos por aquí arriba Ya hemos logrado subir Y ya veis lo que va a pasar Os acordáis que Si no lo habéis visto He subido un vídeo Del CIS-30 El antitanque soviético De Tier 1 Que es una verdadera chetada ¿Vale? Siempre y cuando Él dispare primero ¿Vale? ¿Y qué es lo que va a pasar a mí? Me va Justo cuando estoy llegando Aquí al final Ya veis Me va a dar un tiro En el culete Y me van a mandar Para el hangar Garaje o como queráis llamarlo Y eso ha sido un CIS-30 Un tiro me ha fundido Por la parte trasera Y lo tenéis Y me funde Así que salimos otra vez A la batalla Y lo que vamos a hacer es Digamos ya estamos En la parte final Lo que vamos a hacer es Bajar hacia aquí abajo Otra vez Hemos ha sido en el mismo respawn Aquí en este mapa Se puede elegir Respawn north O respawn sur Lo tenéis abajo Justo al dar la batalla Digamos en la zona Del respawn En la zona del interfaz Podéis elegir ahí Qué tipo de respawn Creo que no en todos los mapas Pero en algunos sí Y justo cuando avanzo por aquí Me doy cuenta Que nos están capturando Nuestra base Nos están capturando La base Con lo cual Si no hay nadie de cerca Como somos poquitos Me voy a ir a por la base ¿Vale? Primero Vamos a ir despacito Vamos siempre buscando Las zonas de cobertura Para que no os disparen Los tiros de flaco Que no De enemigos que no veis Siempre intentad mirar Por así como hago yo A ver las vistas Y todo esto En todos los juegos de tanques Ya veis que allí He descubierto en algún momento Un tiro al CIS-30 Aquello que estaba allí El tag era al CIS-30 Pero veo que desaparece Con lo cual Tiene sus propios problemas Y me centro ya En ir al objetivo Me encanta En este juego El movimiento de los tanques Ya veis como se mueve muy bien Como se mueve Es casi real Por decirlo así Nunca he montado En un tanque Me he hecho la mili En la marina Con lo cual yo sé Vas de barcos Por decirlo así Que de tanques Pero bueno En lo que es en la realidad Pero digamos Que el movimiento Es muy 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 bueno Ya parece que derrapan menos Por lo menos los tanques Están así un poquito más pesados Ya se mueven con un poquito más Digamos con menos ligereza Ya tienen un poquito más de gravedad Y ya cuesta Vamos a ver Ya no derrapan tanto ¿Vale? Aunque sigan haciendo algunas cositas Y bueno Vean que me está capturando la base Me voy para la base Y mirando siempre los flancos Teniendo en cuenta Los condiciones enemigas Que no os flanqueen Y que no os interrumpan La misión que vais a cumplir Porque por ejemplo Si capturamos la base Si nos capturan la base Pues perderemos la partida Aquí al contrario Que cuando están La base se captura Digamos de otra forma Aunque es por presencia Pero digamos que Se introduce de otra manera A lo que es Las partidas son muy distintas Aquí a cual otras Y ahí tenemos al enemigo Al cual le apuntamos Nos asoma la torretita Le disparamos Y lo fundimos Conseguimos destruirlo a la primera Le llevamos dos jugadores destruidos Una IA destruidos Y Una IA tocado Una asistencia ¿Vale? Con lo cual Para este tipo de batallas Ese Ese pequeño aporte Que nos hemos hecho Pues da muy 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 buenos resultados En cuestión de beneficios Tanto de créditos Como de experiencia ¿Vale? Con lo que quiero decir Es que he hecho un montón De puntos Con esto poco hecho Al ser victoria Y nada Bueno Aquí ya lo que voy a hacer Es capturar la batalla Digo capturar lo que es la base Perdón La capturar la batalla Perdón Capturar la base Y aquí ya A partir de aquí Una vez que capture la base Me voy a tirar para adelante Pero ya no da tiempo A hacer nada más No nos encontramos Ningún enemigo Ganamos la batalla Y nada Pues eso Recordad que si os gusta Cuar zander Tenéis ahí para descargarlo Me gustaría que Por lo menos lo probares Porque es un juego free to play Si puedes jugar totalmente Sin gastarte un duro Y ya veis ahí Que podemos pasar Un ratito agradable Así que pues nada Chicos Aquí se acaba todo Otra batalla más Si os gusta el tipo de batalla Recordadlo Decídmelo Si queréis que se haga así O que se haga arcade Si os va a gustar Este tipo de simulación Que sea un poquito más larga Así menos Menos digamos Pausadas Pues nada Repartidlo Y hasta luego Adiós